¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Con los papis! ¡Venga! Los Papis R7, el grupo que toca padre ¡Hola! ¿Cómo están? Pues ya llegamos aquí al evento Un poco tarde según mi reloj, que no tengo realmente Un poco tarde, pero vamos a ver cómo está Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos aquí en la firma de autógrafos Ya esperando, vamos a comer porque llegamos un poquito tarde Después de todo lo que pasó Pero un borrachito, un borrachito Dame permiso señor, dame permiso señor Por favor La revisión normal es por droga, ¿no? Por droga, droga ¿Por qué Regina? Drogas Por los estuches Ahí tenemos al próximo bailarín La gente lo pide, Yoso La gente te pide, ¿por qué no quieres bailar en el escenario? Es que no me han llegado al precio Mira, te vamos a dar la nómina de Bertín Hola, saludos, ¿cómo están? Chupero Quiero que tú muevas, muevas el jugo Quiero que tú muevas, muevas el jugo Quiero que tú muevas, muevas el jugo No pide valorar mi cariño No No Quiero que no perd senhor, me hiciste amargo Es que no perdiste tener soraya Que no perdiste el salario Que no perdiste el salario Que no perdiste dogs En mi angefanto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!